Antes de comenzar este video, les quiero avisar que RESS junto con Subtronics están recaudando dinero para los niños de Ucrania. Todas las ganancias de la venta de esta camiseta se destinarán a Voices of Children de Ucrania, que brinda asistencia a los niños y familias afectados de toda Ucrania, incluidos los servicios psicológicos de emergencia y en el proceso de evacuación. Así que si quieres ayudar a Ucrania y tener una camiseta cool de RESS y Subtronics de su último lanzamiento, pues voy a dejar un link abajo en la descripción para que lo chequeen. Este video no está patrocinado ni nada por el estilo, simplemente quiero dejar mi granito de arena a algo que está pasando internacionalmente que no podemos ignorar. Dicho eso, tengo que hacer mi introducción de siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablar con ustedes no solamente sobre el nuevo lanzamiento de RESS y Subtronics, sino de todo lo que ha estado sucediendo alrededor de RESS desde el lanzamiento de su último álbum de estudio titulado Spiral. Comenzando por el hecho de que ha sido nominada junto con Deadmau5 a la mejor canción electrónica del año en los Juno Awards por su track Hypnocurrency. Ahora, si me sigues, has visto mis videos, sabes que Hypnocurrency no fue lo que yo esperaba, definitivamente quería más por parte de ellos, pero no podemos negar que la canción dejó su impacto, muchas personas les está gustando y al final del día, ahora la tenemos ahí recibiendo el reconocimiento que potencialmente merece. Esta está compitiendo contra Serena, Dapps, Carl Wolf e incluso Kate Renata. Ahora, las posibilidades de que gane están algo complicadas porque, nuevamente, hay competencia de por medio, en especial Kate Renata o Carl Wolf, pero es bastante emocionante. Esta vendría siendo la onceava nominación de Joel Zimmerman, Deadmau5 y esta vendría siendo la cuarta nominación por parte de RESS. De hecho, les recuerdo que ella fue nominada en los Juno Awards a Mejor Álbum del Año por Mass Manipulation, Certain Kind of Magic y Beyond the Senses, en los cuales ganó Mejor Álbum del Año en Mass Manipulation y Mejor Álbum del Año en Beyond the Senses. Así que, hey, espero que gane, de verdad, me encantaría. Pero creo que lo más importante acá viene siendo su álbum Spiral, que si no han checado, recomendaría que lo hicieran. Lastimosamente, no veo que haya recibido una nominación, lo cual, bueno, es una lástima, ¿verdad? Creo que es un excelente álbum. Para los curiosos, los álbumes nominados a Mejor Álbum del Año, pues tenemos Out Here With You de Atlas, un artista que viene siendo parte de Mousetrap, Conviction de Sydney Blue, también tenemos One More, Saturday Night con The Hallucination, Oasisky de Thor, y también tenemos Gatching Zeds de Zeds Dead, artistas que considero que deberían de ganar en esta categoría porque, wow, tremendo trabajo el que hicieron el año pasado. Pero bueno, volvamos a hablar de RESS. Como sabrán, después del lanzamiento de su álbum de estudio Spiral, lanzó un track llamado Menace, que fue parte de la versión deluxe de este álbum, una canción que personalmente me gustó muchísimo, pero hubo mucho hype por un largo tiempo con respecto a su colaboración Puzzle Box con Subtronics. Obviamente hay muchos IDs que están circulando de todo tipo. Es muy emocionante lo que RESS tiene entre manos y no extrañaría que este año recibamos alguna especie de Extended Play con todas las canciones que tiene en sus carpetas. Pero quiero enfocarme un momento en Puzzle Box porque definitivamente brilla en un mar repleto de tracks mid-techno. Porque últimamente el mid-techno se ha vuelto un poquito monótono. Cada vez tenemos sonidos más raros, cada vez tenemos drops más agresivos o simplemente groovies. También tenemos conceptos espeluznantes de por medio que captan la atención de muchas personas. Pero al final del día, música es música y no deberíamos de tratarla como si fuese un producto o simplemente una herramienta para hacer un momento cool en un festival o hacer un boom o simplemente tener ese shock value. Y siento que RESS entiende eso. Sabe qué cosas debe de lanzar, cuáles no debe de lanzar. Y entiende las implicaciones a la hora de estar creando canciones experimentales. No tienes que simplemente enfocarte en un solo grupo de personas. Tienes que pensar en la posibilidad de que esta canción se tome en serio en gran parte de la industria. Y sabemos que ella lo ha logrado. Muchas de sus canciones han llegado al lado mainstream. Incluso, si no me equivoco, fue el año pasado cuando pusieron un track suyo en colaboración con Death Pact para lo que vendría siendo la presentación de que fue un iPhone, una laptop de Apple. Tipo, eso es llegar a lo mainstream. Ella entiende justamente cómo crear estos beats pegajosos que captan la atención de uno, que los hipnotizan. De ahí el concepto de toda su música. Y siento yo, una vez más, que con Puzzle Box logró eso. No solamente se trata del diseño de sonido. No solamente se trata de cómo está estructurada la canción. Sino que cada pequeño elemento se pensó hasta el más mínimo detalle. Hay pequeños ear candies. Entienden qué momento tiene que simplificar y en qué momentos debe de complicar la canción. Y todo esto es para darnos un producto que de principio a fin no solamente es entretenido, sino que es memorable. Es una canción que escuchas y vas a recordar. Ahora, cuidado. No puedes simplemente escucharla por encima y decir, oh, ya salí con las mías, jajaja. No. Es una canción que realmente merece nuestra atención. Además, tengo que recalcar que tener a Subtronics de por medio nos garantiza tener un diseño de sonido no solo espectacular, sino que rompe barreras. Subtronics sabe qué hay que hacer para tener un banger. Entonces, cuando unes eso, más la composición melódica, la manera en que se conceptualizó el track, pues tenemos una canción definitivamente muy atractiva. Y eso nos lleva a quizás un punto que he querido tocar ya desde hace un tiempo. Lo voy a mencionar por encima porque sí me gustaría dedicar un video a esto, pero siento que Ress está realmente moldeando lo que puede ser el futuro de la escena bass o de la escena mi-tecno o la electrónica experimental. Ella no simplemente ha experimentado con un solo tipo de música o de estilo. No ha estado enfocada en solamente una cosa. Ha realmente abierto su repertorio a muchos tipos de música. De hecho, la están empezando a clasificar como un artista new beat, también un artista techno underground, que realmente no tiene mucho sentido. Pero a eso vamos. Ella realmente está rompiendo esquemas y todo desde el lado digital. Lo que vuelve esta música, música moderna. Y lo aprecio a montón. Y quiero darle todo el apoyo al mundo porque sé que actualmente, con todo lo que está pasando internacionalmente, lo necesita. Ella justamente es de Ucrania. Ella nació en Ucrania, fue criada por una madre ucraniana, un padre iraní. Luego se movió a Canadá y, bueno, muchos la conocemos como la siguiente Death Mouse, ¿verdad? La artista canadiense que ha roto esquemas. Pero ella no solamente es de Canadá, también es de Ucrania. Y de verdad simpatizo mucho con cómo ha estado manejando la situación y cómo realmente está creando este mundo también para entretenernos y realmente quitarnos esta carga encima de todo el estrés que, bueno, estamos pasando. Yo, personalmente, he estado muy estresado con la situación. Literal, me duermo muy tarde por la noche simplemente leyendo noticias. Y luego me levanto y sigo leyendo noticias. Twitter está absorbiendo todo mi poder. No debería de estar más en Twitter, lo sé. Pero es simplemente muy complicado estar enfocado con todo lo que está pasando últimamente. Ella es un ejemplo a seguir. Es una productora que de verdad admiro muchísimo. Lo he hecho desde sus inicios. Y simplemente siento que necesitamos más artistas como ella. Más artistas rompiendo esquemas y realmente enseñándonos que hacer música electrónica no es simplemente presionar un botón, no es simplemente vender música, no es simplemente firmar con la disquera más grande. Realmente todo esto va mucho más allá de eso. Y sé que hay personas que van a decirme, Cristóbal, pero el estilo de Rez está influenciado por Jessafelstein. Hay que aplaudirlo a Jessafelstein. Hey, totalmente cierto. Quiero hacer un video sobre Jessafelstein. Es otro artista que considero merece nuestra atención, pero lo dejaré para otro momento. Por cierto, quiero darle un enorme, gigantesco shoutout a Titao, Jesús. Espero que te encuentres bien. Es uno de mis estudiantes de producción. Todos los clips que hemos estado viendo en este video son parte de un show de Rez al cual él asistió y me pasó todos estos videos para utilizarlos en este video y no tener que poner mi cámara y aparecer y simplemente pasar más trabajo. Entonces, muchísimas gracias, Jesús. Lo aprecio un montón. Un aplauso a todos a Jesús por traer estos clips. Si ustedes tienen clips y quieren que los utilice en videos, definitivamente escríbanme por Instagram o Twitter. Sería súper, súper cool. Pero dicho eso, recuerden que abajo en la descripción pueden donar a Ucrania y nos veremos en el próximo video. Goodbye.